Seis poemas Damas Alonso, Manuel Artelaguirre, Juan Ramón Jiménez, Mario Benedetti, García Lorca y Neruda Federico García Lorca Mi corazón oprimido Siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgia y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos? Cogiendo nidos y ramas rodeado de la aurora y llena de noche el alma. ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras? Y no ha de sentir mi carne, el calor de tus miradas. ¿Por qué te perdí para siempre en aquella tarde clara? Hoy mi pecho está reseco como una estrella apagada. La luz de la mañana... La luz de la mañana... La luz de la mañana... Pablo Neruda Esclava mía, témeme, ámame, esclava mía. Soy contigo el ocaso más vasto de mi cielo y en él despunta mi alma como una estrella fría. Cuando de ti se alejan vuelven a mí mis pasos. Mi propio latigazo trae sobre mi vida. Eres lo que está dentro de mí y está lejano, huyendo como un coro de nieblas pertenidas. Junto a mí, ¿pero dónde? Lejos, lo que está lejos y lo que estando lejos bajo mis pies camina. El eco de la voz más allá del silencio y lo que en mi alma crece como el musgo en las ruinas. Damas o Alonso Oración por la belleza de una muchacha Tú le diste esa ardiente simetría de los labios con brasa de tondura y en dos enormes cauces de negrura, simas de infinitud, luz de tu día. Esos bultos de nieve que bullía al soliviar del lino la tersura y prodigios de exacta arquitectura, dos columnas que cantan tu armonía. Ay, tú, Señor, le diste esa ladera que en un ala de dulce se derrama, miel secreta en el humo entredorado. ¿A qué tu poderosa mano espera? Mortal belleza de eternidad reclama. Dale la eternidad que le has negado. Un saludo retra un caliente Todo completo Así que ELA Manuel Altolaguirre Miradas Ojos de puente los míos Por donde pasan las aguas Que van a dar al olvido Sobre mi frente de acero Mirando por las marandas Caminan mis pensamientos Mi nuca negra es el mar Donde se pierden los ríos Y mis sueños son las nubes Por y para las que vivo Ojos de puente los míos Por donde pasan las aguas Que van a dar al olvido Juan Ramón Jiménez Ese día Ese día Ese día en que yo mire el mar Los dos tranquilos Confiado a él Toda mi alma vaciada Ya dormí En la obra plena Segura por siempre Como un árbol grande En la costa del mundo Con la seguridad de copa y raíz Del gran trabajo hecho Ese día en que sea navegar Descansar Porque haya yo trabajado en mí Tanto, tanto, tanto Ese día Ese día en que la muerte Negra solo Ya no me corteje Y yo sonría Ya sin fin a todo Porque sea tan poco Huesos míos Lo que le haya dado yo De mí Mario Benedetti Decir que no Ya lo sabemos Es difícil decir que no Decir no quiero Ver que el dinero Forma un cerco alrededor De tu esperanza Sentir que otros Los peores Entran a saco por tu sueño Ya lo sabemos Es difícil Decir que no Decir no quiero No obstante Como desalienta Verte bajar tu esperanza Saberte lejos de ti mismo O irte primero Despacito decir Que sí Decir si quiero Comunicarlo luego al mundo Con un orgullo enajenado Y ver que un día Pobre diablo Ya para siempre Por Diosero Poquito a poquito Abres la mano Y nunca más Podrás cerrarla Este es el canal Yufa Manía Si quieres Puedes suscribirte Gracias por hacerlo ¡Gracias por ver el video!